Y viene con una legión Oye que bueno que hemos visto legión La verdad me encanta el killer Creo que es de los killers que más hemos visto eh Si hemos visto varias legiones que padre Y mira otra vez desguace Y creo Creo que este es el desguace Que le tocó también a la legión De Gasper eh No estoy 100% seguro pero creo Eh no no Silvia no fue esta Ah no no recuerdo Este es el desguace que le tocó A las Karma Girls con el Oni Así es mi Silvia Por acá viene la intervención corrupta Ya le estaban así un motor y creo que hay dos personas de este lado Uy eso le conviene bastante Bastante a la legión tener a dos personas Juntas ya le va a dar el primer golpe Que le dan a Terciador Por acá ya los tiene con el instinto De asesino a los dos supervivientes Y vamos a ver si lo atrapa trae la pastilla Así que le va a durar muy muy poquito El El frenesí legión no sabemos que la pastilla Hace que los dejes con desesperanza Pero el frenesí te lo acorta demasiado Es correcto Silvia Vamos a ver si atrapa aquí Creo que va con Pero es la pastilla es el botón Ya tiene a Terciador con desesperanza Se ve que ha quedado Saus aquí escondido Atrás de la intervención corrupta Y creo que es cuestión de tiempo Recordemos que Ya vimos el maleficio Que traía por acá Esquina competitiva Silvia Esquina competitiva Ya no tenía nada más que hacer ahí Le acaban de quitar Ahora si el maleficio En este momento Lástima porque le tocó Muy visible para Para los urbis Y empezando Estaba justo al lado de un motor Exactamente No será fácilmente Que cuando fueran a hacer ese motor Lo iban a ver ¿no? Así es Silvia Primer cuelgue para Saus en este momento Terciador todavía Tiene la desesperanza No le han hecho ningún motor todavía Uy por allá había un Un cuervito Vamos a ver si encuentra A alguien que vaya por acá Por la orillita Es el motor ese Que se lo están avanzando Ya tiene por aquí A Cusino Y creo que se va a quedar con él Se cae con Cusino Para atraparlo Precisamente para intentar Yo creo que si va a intentar Llevarse el motor Mira por acá Venía nada más Los tiene a todos Ahí están Los tiene a todos ¿Quién está yendo entonces Por Saus? Nadie Silvia Nadie Nadie en este momento Ya le pega aquí A Fairbreak Creo que se va a quedar aquí con él Ya lo encierra de este lado Ya tiene a Cusino Con la herida profunda Vamos a ver Y se le quita a Terciador O si se queda Con la desesperanza Ya sacaron a Saus Del otro lado Creo que fue Terciador El que lo fue a sacar Aquí le trata De hacer unos amagues A Fairbreak Se va a ir directamente Al Shaq En este momento No se queda en el LT Creo que es cuestionativo Para que caiga el golpe Le cae el golpe A Fairbreak Va a ser el segundo cuelgue Los tiene a todos heridos Legión Todos están heridos Mi Silver En esta ocasión Complicado Se está complicando esto Para el equipo De La Furro Armin Aunque Déjame decirte Mira Saus ya está curado Entonces muy seguramente Se hayan ido Al otro lado del mapa Todos Y los estén curando De aquel lado ¿No? Y se van a curar todos No mira Por acá ya estaba alguien Reparando este motor No sé si vaya a ser Saus Terciador O Cusuino En este momento Ya lo empieza a perseguir Lo empieza a alejar aquí De la zona Tiene otros cuatro motores De este lado Viene por acá todavía No es alguien Que esté herido Muy seguramente Sea Saus Porque no va dejando Marcas de sangre Acá se va a meter Al edificio principal No, todavía no Por el otro lado ¡Ojo! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! Aquí estaba Saus Y aquí tiene otro También ya con visión Cuidado que es Es terciador Es terciador Se va a quitar Va a saltar por la ventana Le va a hacer aquí una mague Va a saltar por la ventana De nuevo Pero despacito Saltó por la ventana Despacito No se va a volver a meter No lo tiene en persecución Salta a la ventana De nuevo Ya no se mete Y creo que va a ir por terciador Precisamente para el tema Del bono legión Ya sacaron a Fairbreak Del otro lado ¡Uy! No se queda ahí en el palet Bastante bien terciador También en los loops Lo hemos visto Aguantando mucho los palets Ahorita con el doctor Bastante bien Y ahora otra vez Con la legión Creo que ahora sí va a tirar el palet Porque ya le bota la sed de sangre Bastante bien Que hace la mague Ahí doble amague Que le hace WeJason Cae terciador Para llevarse el tercer cuelgue Si logra encontrar a Kuzuino Que es la K-Denson legión Se llevaría el bono WeJason Y ojo Silver Que no han hecho un solo motor No, todavía no tienen Un solo motor Les ha metido Una muy buena presión En el early ¿No legión? Así es Y WeJason Recordar que ya tiene Dos perks menos Al principio Intervención corrupta Y ahorita el tótem Que le acaban de tirar Hace rato Totalmente Está jugando nada más La partida con dos perks Muy seguro que Del otro lado Legión Le han de estar ya sacando Uno de los motores De sonar al menos uno Yo creería que dos Por el tiempo Porque tampoco Las persecuciones Han sido extremadamente rápidas Entonces Yo creería que dos motores Sí Uy, sí lo vio Ya iba corriendo por acá Y es la K-Denson Parece ser que es la K-Denson Legión Yo también le vi la cabecita Está aquí atrás De este lado Mira, ya era la K-Denson Justamente Ya tiene la K-Denson Que es la que necesita Para poder llevarse El bono En este momento Le bloquea el palet Justamente Y ahora sí se va directo Directo con ella Le va a tirar el palet A la segura No van a querer No van a querer Que se lo lleve Allá está Terciador Que ya lo sacaron del gancho Y es cuestión de tiempo No, mira nada más Aquí le hace un pequeño amague No se lo come Ya le tiró el palet Se lo va a jugar a la segura Aquí le puede reventar el palet Ya salta otra vez Con su vino por aquí Si lo atrapa Legión Y tiene mucho tiempo No le han hecho ningún motor Creo que se puede comprometer Con esta persecución Hasta lograr atraparla Para llevarse el primer bono Primer motor Ya tenía que salir Legión ¿No? Sí, ya tenía que salir O sea, yo creo que Va a salir otro más Y ojo Silver Que ya con esto Nothing to say Tiene 8000 puntos Más 8000 puntos adicionales 8K Y se lleva Bono De los 4 cuelgues Y ahora sí Con tranquilidad Se puede ir a colgar A cualquier persona De las que se encuentre Ya no tiene que estar Ya no tiene que estar Buscando A la Kate Denson Precisamente Le sacaron A los motores Que estaban allá Del otro lado No sé si le van a hacer Motores De por acá Legión Este motor Es el que más avanzado Iba Hace rato Que lo estaba haciendo También Sauce Cuando se quedó ahí Atorado Y creo que Esta zona del mapa Es la que más le conviene Uy, aquí está un cuervo Volando también Y ojo que ese motor Suena re avanzado Silver Sí, ya suena Como un 40-50% Estaba allá arriba del mapa Sabemos que Fer Tiene caída equilibrada Lo utilizó Así es, ya utiliza El caída equilibrada Lo va a seguir de este lado No ha utilizado todavía El frenesí Ya sacaron Bueno, Kuzuino Y se salió solo Así que es momento Muy seguramente Mientras perseguía Kuzuino Uy, bastante bien Que la hace ahí No le quiso No le quiso respetar No le quiso respetar El palo Le dijo Nos vamos con golpe de una Lo ve aquí con instinto De asesino Le da el golpe también Se va a ir buscando Otro de los supervivientes Creo que todos están Del otro lado ¿Eh, Legión? Aparentemente Estas quieren que sean Sus tres marías Es que tiene cuatro motores De este lado Y del otro lado Le conviene Silver Y ahí tiene alguien Lo acaba de ver Con el instinto Creo que si le logran Sacar uno o dos motores De aquí Ya pueden Ahora sí Con más tranquilidad Hacer los motores Pero mientras No le hagan motores De este lado No van a poder sacarlo De esta zona, Legión Y de nuevo Fair break Ya se curó por completo Kuzuino tiene La desesperanza Terciador esterido Es al que le conviene Perseguir Porque está justo de este lado Ahí sería bueno Romper ya esa puerta Yo creo que ahorita Ya lo va a hacer Vamos a ver si la rompe No La rompe todavía Va a seguir persiguiendo Sí, porque el loop Se hace mucho más largo Si no tiene esa puerta rota Exactamente, Silver No salta Ahora sí salta Por la ventana Buena mague Que le hace Kiwi Jason Y aquí mira Aquí pudiera romper ya la puerta Pero no Va a buscar Otra vez Se va al mismo pallet Pero ya tiene La sed de sangre Creo que con sed de sangre Ya nada más Cuestó el tiempo Aquí la hacen Sí, aquí Pero ya va a quedar Terciador Qué ambicioso Yo creo Qué buen chungo Qué buen chungo Cómo le aguantó El chunguito A terciador Ahora también algo muy importante Este es el quinto cuelga Y con esto ya evita Las penalizaciones Y le terminan un motor De aquel lado Pero los motores importantes Están acá Están dejando cuatro motores aquí Prohibido hacer el motor Que está ya del otro lado Que es el único que queda Porque si no Esto va a ser Muy complicado para ellos Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Sus cuatro motores completos A ver si no hay alguien Aquí en la esquina No hay nadie todavía Creo que Yo estoy seguro Que los otros Los otros tres supervivientes Están del otro lado del mapa Yo también creo Silver Y ahora sí Los va Va a detectar A quien venga Del otro lado Es que los puede interceptar De una manera Bastante sencilla Aquí ya lo tiene Y es nada más Y nada menos Que Es Sauce Es Sauce El que tiene aquí De este lado Voy a ir corriendo Hasta el otro lado Aquí tiene otro Con el sacador Mira como Le bloquea el camino Legión Para que no se pueda ir Para aquel lado del mapa Y empezar a tirarlos A todos acá Para no tener que salir De su zona Como le bloqueó Bastante bien el camino Uy Que golpe Le acaban de dar A Sauce ahí Para llevarse El sexto cuelgue Ya sacaron a Terceador Pero se les empieza A complicar la partida Porque con esto Otra vez El killer Tiene Y como quiera Silver Sigue colgando Dentro de la zona De sus tres marías O sea Es complicado Aunque le hagan El motor que está Allá en la colina Ahora si rompe la puerta Aunque hagan el motor Que está del lado derecho Allá en la colina Acá tiene los otros tres Ahí tiene otros tres Entonces es difícil Yo creo que es el que van A querer hacer Pero va a ser muy complicado Y va a pasar Como en la primer partida Que vimos el día de hoy Sí De 4% de survival Pero mira Por más que le avancen Ya acaban de sacar A Sauce Por más que le avancen Este motor Legión Cada vez que llegue Después lo cuelgue Pim pam pum Ya le terminaron El motor Ya no hay necesidad De ir para allá De hecho Ya no tiene nada Ya Ya no tiene nada Ya Aquí tiene alguien No sabe Para qué va para allá No tiene sentido Sí van a tener que buscar La forma De romperle Las tres marías O los cuatro motores Que tiene por acá Pero Con cada persona Que caiga Legión Con cada persona Que sea colgada Es otra vez Pim pam pum Y otra vez Pim pam pum Y no les va a permitir Terminar estos motores Así es Silber No le va a dar oportunidad De que se vaya Ahí le va a bloquear el camino Ojo porque Si terciador se va Se muere Y no se lleva el segundo bono Así es Pero creo que Creo que ya ahorita Pudiera sacar Sacar a alguien Porque ya Ya no creo Que le preocupe tanto Ahorita el bono Pudiera dejarlos ya Con una Con una pata menos Mira le van a gastar Todos los recursos Nada más Mientras no se le vaya Para aquella zona Legión Creo que puede Mantenerlo Mantenerlo aquí Y tratar de matarlo En este lugar Uy ya se le fue Bastante lejos Y ahora se va a regresar A pegar sus motores Creo que Eso era lo que no quería Que le pasara a Will Jason Perder Perder al Superviviente Y ahora si Este motor Está casi terminado Se iba a regresar Tuzwino a hacerlo Mientras perseguía Fairbrake Le vuelve a pegar al motor Y ahora si se va Con Fairbrake Que trae el caída equilibrada Va saliendo de este lado Vamos a ver si le alcanza a pegar Va a ir de nuevo Por Tuzwino Le van a tirar Le quitan el frenesí Bastante bien Y ahora si viene Por Fairbrake Le querían terminar el motor Nadie ha tocado el motor Y mientras no lo toquen Va a seguir regresando Poco a poco Así es Silver Ahí Fair Ya utilizó La caída equilibrada Ya utilizó O sea no debió Bueno pues es que era El único lugar A donde ir En esa colina Pero ahí fácilmente puede Acabar el frenesí Y tirarlo Ahí puede acabar Uy no Oye no la había El caída equilibrada No se la había gastado Pero como si salió Pero si saltó ahí No tengo idea De como no se le había gastado Pero mira Legión Si le están sacando Los motores poco a poco Ya me di cuenta Le están sacando Los motores poco a poco Parecía una tarea complicada Pero se están organizando Bien los supervivientes Para lograrlo Hay dos motores Que ya llevan como el 90% Y pueden ir a curarse Precisamente Silver Allá Este Al otro lado del mapa Donde saben que No va a ir We Jason Porque no es su zona Y no hay necesidad De ir para allá Y ya tiene por acá Las marquitas Marquita de sangre Uy cuidado No se ha estirido No se ha estirido todavía Sauce Sauce es el que ha caído De este lado Las dos veces ¿Eh Legión? Y ojo que Sauce También está de salida Silver Ya lo tiene acorralado Aquí Porque no creo Que se le pueda ir Hasta la otra zona Segura Acaba de saltar Sauce No tiene con agilidad Se viera a la esquina Competitiva No se si esto Vaya a hacer Que le terminen Uno de los motores Legión Pero Sauce Acaba de salir De la partida Para el séptimo Cuelgue de We Jason Yo no creo Silver Que le vayan a acabar El motor A menos que estén Tres personas ahí La verdad Están curando Mira Acaban de jugar Es que si no se lo Acaba en Legión El pim pam pum Los va a matar Otra vez Así es Silver Mira este motor Este motor iba bien avanzado Con el pim pam pum O en el pim pam pum Lo deshaces prácticamente Y yo creo que Mira allá va Ah le terminaron el motor Le terminaron aquel Pero este queda todavía pendiente Por allá va un cuervo volando No sabemos cual sea El de Cusuino Ya tiene a uno A uno muerto Ya le negó el bono También a Terciador Si logra atrapar A Fairbrake O atrapar a Cusuino También le negaría el bono Acá están las marcas de sangre También este motor se ve Que va avanzadito Lo están tratando De llevar De llevar a otra zona Pero Él se concentra En donde están sus motores De marcas de sangre Por todos lados Legión Están tratando De hacerle los motores De a toquecito De a toquecito Le tocan el motor Y se van corriendo Le tocan el motor Y se van corriendo Pero lo bueno es que Ahorita Silver con su poder La verdad es que puede ver Exactamente donde están los demás Ahí está Los acaba de ver A los otros dos Se van a ir Ya no se puede ir Fairbrake de la zona Vamos a ver si En este momento aprovechan Para sacar el último motor Creo que se va a caer Con Fairbrake Creo que se va a caer Con Fairbrake Ojo que por ahí Hay recursos Silver que no ha roto Ojo Uy se quedó ya aquí En este momento Le tira el chungo Le aguanta bastante bien El chungo Pero como también Tenía chungo Además de caída equilibrada A lo mejor y si A lo mejor y si Es una combinación Que se ha utilizado Mucho últimamente Y es esa preciso La de chungo Con caída equilibrada Es el octavo cuelgue Y el segundo Para Fairbrake Con esto ya también Uy aquí los tiene Los tiene heridos Y aquí tiene herido ya uno Le va a dar también La herida al segundo Y va a ir a perseguir A Kuzino Precisamente también ya Porque si lo atrapa Ya le quita el bono Legión Y yo creo que ya es momento De que los va a empezar Los va a empezar a matar Ya sacaron del otro lado A Fairbrake Pero ya tiene aquí a Kuzino Y no dice regresa Regresa porque Ahora si tiene allá Los únicos tres motores Y había venido hasta El otro lado del mapa Legión Pero viene para acá Para sus tres marías A Fairbrake Le puede pegar Pero no lo puede Colgar todavía En caso de que lo tumbe Se va justamente a revisar El motor Que era el que más avanzado Tenía para meterle El pim pam pum Y ahora si No lo permite Y listo Se van a curar Creo que se van a volver A curar Todos los supervivientes Del otro lado del mapa Que es a donde Se lo estaba llevando Kuzino Y van a regresar Para tratar de hacer El último motor De momento Va a empezar A limpiar la zona El equipo De Nothing to Save Una partida que Ya con tres Legión Y teniendo los tres motores Del otro lado Puede ser difícil Y mira Se da el lujo De venir a buscarlo De este lado Sabe Sabe que si no los busca Se van a curar por completo Entonces prefiere Venir por ellos Legión Y están los tres acá Ahora sabe Que no le van a poder hacer Ningún motor En este momento Ahora están completamente Del otro lado del mapa Silver No entiendo No entiendo Están completamente Del otro lado del mapa Este Ya solamente están luchando Por su vida Yo creo en este momento ¿No? Si totalmente de acuerdo Y aparte Lo están tratando de cegar Y lo hubieran cegado Para evitar que El frenesí se quita Si cegas a la Legión Bueno pero es saltando Una pallet creo Y aquí Sí aquí tienen Todos los recursos todavía Aquí le va a tirar La pallet a la segura Los va a empezar a reventar Están todos con la herida profunda Así que no creo que se vayan a poner A reparar en este momento Como bien dice Se vinieron a curar Al otro lado del mapa Wey Jason sabía Que los tres iban a estar acá Y dice Si nadie me va a estar reparando Voy y los busco del otro lado Y ahora sí Acaba de hacer el salto por acá Viene en el LT Terciador otra vez Aquí le va a dar el golpe Terciador acaba de caer Y creo que Terciador Sale en este momento Cuelgue número 9 Para Terciador No lo ha levantado Va a buscarlo Oye están ahí en la esquina Legión Los dos están ahí en la esquina Los dos están ahí en la esquina Lo va a dejar ciego Le saca unos puntitos adicionales Ya tiene la destrucción al máximo Va a perseguir a Fairbreak Aquí lo tiene Y Tuzuno está también Estaba también junto con Fairbreak Tratando de curarse No sé si va a ir a levantar A Terciador Aquí tiene otro pallet todavía Le hace una magia Qué buena magia Acaba de hacer Y ahora sí Fairbreak va a caer Y es el tercero En morir Legión El segundo Perdón El segundo En morir Con el noveno cuelgue Noveno cuelgue Para Fairbreak El segundo En morir A Cusuno A Cusuno Otro bono Legión No salta todavía Sigue aguantándole el salto Está intentando Sí, lo está intentando Lo está intentando hacer el mago Va de espaldas Todavía le aguanta Bastante Cusuno Ahora sí Todavía no No salta Es un mindgame Ahí entre los dos No salta todavía Cusuno Mira nada más Como guerrero aguantándole bastante Y ahora sí Del golpe Y parece ser que Cusuno Lo cuelga No, lo va a dejar aquí Tirado de este lado Va a ir a buscar a Terciador Que aparte Tiene la desesperanza Legión Yo creo que sí Silver Allá es un motor Que va un poquito avanzado Creo que no se lo estaba haciendo De este lado tampoco Yo creo que va a ninjar Silver Yo también creo que lo va a ninjar Y no creo que lo vaya a ninjar De este lado Pero también tiene la ventaja De que este herido Tiene la desesperanza Legión Entonces pudiera llegar A escuchar Los gritos de Terciador Yo también lo creo Ahorita lo que Esterea Lo está viendo Silver Ya lo acaba de ver Ya lo tiene Ya lo tiene Iba justo a levantar a Cusuno Iba justo a levantar a Cusuno Pero no le va a alcanzar No le va a alcanzar el tiempo Cusuno ahorita ya debe estar Prácticamente Al 100% de recuperación De aquel lado justo Del tractor donde lo tiró Y ya nada más Ah míralo Donde estaba Mira donde estaba Cusuno Ya nada más aquí Con Terciador Lo tira Y ya los tiene los dos Va a ir primero por Cusuno Que es el cuelgue Número 10 Y el de Terciador Va a ser el cuelgue Número 11 Ya que como está esluyado El siguiente cuelgue De Cusuno No va a contar Es correcto Porque no hay nadie Que lo pueda rescatar Entonces se va a quedar Con 11 cuelgues Solamente Se lleva el bono De los 8k Y el bono De los 11 11 cuelgues 3 kills Y va a esperar Obviamente A que salga A que salga La trampilla Para colgar A Terciador Muy seguramente Legión Yo también creo Silver Para llevarse también El bono De la escotilla Con las 3 muertes Y la escotilla Ya que tiene a Terciador Si se muere antes Cusuno Si Si se muere antes Toda Terciador Le queda Bastante Vida Y se llevaría El bono De la escotilla Ya nada más Es cuestión de tiempo Legión Después Después de esta partida Vendrá La última Última trivia Y conoceremos A los dos Finalistas De las semifinales Del día De hoy Pues perfectísimo Silver Aquí vamos a andar Cusuno Todavía regodeándose En los últimos Instantes Que le quedan De vida Allí en el gancho Estábamos nada más Esperando Se muere Cusuno Cuidado Porque no sé Si Si tengo un gancho Cerca No Así debe de tener Ahí ¿Quién más murió? Murió del otro lado Porque del otro lado Vieron los otros dos ¿No? No Ahí debe de tener uno Silver Ahí está Ya tiene la escotilla Si lo tiene aquí El gancho Enfrente Se lleva Once cuelgues Ahí estaba la escotilla Ahí estaba la escotilla Se lleva Once cuelgues Se lleva el bono Los once cuelgues Y aparte va a alcanzar A cerrar La escotilla Y listo Se acaba La última partida Legión Vamos a tomar el puntaje Y nos preparamos Ahí está También revisamos Si hay clips Silver para revisar Hasta ahorita No han mandado nada Hasta ahorita ¡Gracias!